Con Juanito Duar Se lo dedico para la banda Unida más destruida Malditos cachorros de guapatia Que venga el sabor, que venga el sabor ¡Aquí está la picaría! ¡Sí! ¡Suena! ¿Cómo dice? Es la noche Toda la perra vida Con el famosísimo Puma Para el pez Más Para Vicky Para Diego Para Caris Para el Saltaquita Toda la onda y la hermosísima reina Cachorros de guapatia Borrachos de San Pancho ¡Órale! ¡Opa, opa, opa! Todos los famosos escasmos Vamos a la hermosa Vamos a llegar a la parte de la Grecia ¡Vamos! ¡A Milandero! ¡Judo con esta caja! ¡Upa, upa! ¡Vaya! ¡Judo con esta caja! ¡Árale! ¡Cumbias con sabor yambero! ¡Sobre eso! Que llame el acordeón ¡Que llame el acordeón! ¡Juda, juda, juda! ¡Cumbias, cumbias! ¡Suena! Cumbias de mi tierra En la sabana Como dice Ritmo, sabor Como dice Un saludo para el sinalcanzable este que es La hermosa More Para el famosito Ale, Kimi Todos los morales, la linda Dianita La gente de San Aguas Siempre y siempre, y ampe de ese corazón Ya está Qué rica cumbia Juanito para la hermosa Lore La pequeñita Vani Esa es de parte del botas Hoy, mañana y siempre, Juanito Yamba, Yamba Yamba Organización en el caso de este que es Así nos reuniaremos Famoso Tamana Al separado Chalo Para el cuero Para el coreano Para el cuero Para el panes con el coche Los chinos Excepto Arturo y los sumalteros Esta noche dice Yamba Guaj Ya raquea esta guacharaca ¡Ay, ay, ay! Venga bonito Venga bonito, dice Venga sabroso Todos los cachorros de Guamantla Todo el pano que nos acompaña Vaya Todos los chabacos del nuevo San Juan Venga Juanito O Yambaó Venga la cumbia de nosotros Los chabacos de la colonia Nuevo San Juan Yamba 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 Andale Juanito Échale el corredor República Solidera TV En Inge Rodri 1 y 2 Andale Venga Mira bonito Se hace así Venga Y nos vamos A la cumbia Venga Venga Es de esa Yamba Y viene Juanito Yambaó En la sabana Una flor O que apoyo Le dice Los chabacos No se infiernes Es un orgullo Te amo Adelna Descarga De Yamba Oso Juanito Yambaó Ahí viene Yamba 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 Venga mi Compadero Venga 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 Yamba 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 Y organización Yamba 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 Venga 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 Que rico Andale Juanito Yamba Mi compadre Dimitros, sonido de Yameque, caballero de Sonido Tindero, caballero de Guamantla, el famoso Messi Colombia, como hallar el acordeo, la cumbia de los hombros, todos los chabatos del nuevo San Juan, sonido de Yameque, bienvenidos, vengan al acordeo, a ti te regresa Juanito, Juanito Yameque, el cumbia de mi tierra, sabroso, vamos a bailar con Juanito Yameque, porque existe un sueño y una realidad sonido, sino nuestro padrino, hecha realidad, Yameque, llamando a los nuevos San Juan siempre, apoyando a Juanito, Yameque, venga, anda en la república solidaria, bailen en el salón, un maje, un maje, un maje, toma la gana de Zampalapa, y el 6 de noviembre nos vemos, gana toda la camisana de México, y la presencia de los hermanos Junior, y siempre, toma la organización Cachorros, toma la banda bienvenido, y ahora se va Juanito el Tampalón, Gumbia, 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 Gumbia de mi tierra, Gumbia de mi tierra, ¡Ahí, tiene Sweetheart! A Juanitos de Ambalés, ¡Opa! ¡Égale! Everybody se los de Huamanca, Cuando la gente sonidoindenu, y al llegar unojo, mi compadre sonidoindenu, caigues, se echaba un cuchillo. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Ya se abrió la rueda. Sabroso. Ya le agarraron a besos como a Ramón Rojo. Sonido de la changa. ¡Venga! Venga, que se sabó, na! ¡Jumbia de mi tierra! ¡Jumbia de mi tierra! Yo se los hago bien, Juanita, los sudenlos de a Champaón. ya se quedó solito el changarro venga república solidaria acondícese venga la comida cumbia de mi tierra toda la gente de producción en el centro venga la cordillón toda la gente de producción en la publicidad 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 acondícese venga de mi tierra acá en la publicidad en la publicidad en la publicidad en la publicidad y en la publicidad en la publicidad en la publicidad y en la publicidad Que siga, que siga el sabor Estamos detrás de la parte final Ya nos vamos, gracias Que todos los bendigas a la próxima de la serie 30 de noviembre regresamos con la producción Todo confirmado, Barrio de San Juan Producción es ser Invita Y nos vamos a la cumbia En la República Sonidera TV Visita su canal ¡Opa! 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 ¡Qué bonito tema! ¡Qué rica cumbia para hacer la música! Y nos vamos a la cumbia para hacer la música República Sonidera TV ¡El gato ya sacana! ¡El gato ya sacana! ¡Arancuna ya sacana! ¡Arancuna ya sacana! ¡Arancuna ya sacana!